Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Reciban un saludo. Y déjame comenzar con algo para abrir boca en esta noche. Tengo una pregunta. ¿Te imaginas que existiera una manera en la que tú pudieras estar ganando como las grandes compañías de servicios esenciales, de servicios que todos usamos? Si existiera esa oportunidad, ¿te interesaría? O la pregunta es, ¿a quién conoces que le podía interesar estar ganando dinero? Todos los meses cuando la gente usa los servicios como celular, como internet, como luz o gas. Si te interesó, estás en el lugar correcto para escuchar una presentación en esta noche. Déjame presento. Mi nombre es Gerardo Vázquez. Actualmente me encuentro al frente del proyecto de la expansión para toda América Latina desde México. Hoy tengo la posición de ejecutivo líder de equipo. Y déjame platicarte que muy breve de mí. Mi nombre es Gerardo Vázquez. Vivo en Zamora, Michoacán. Estoy casado. Tenemos cinco hijos. Tenemos dos nietos. Estudié la carrera de contadoría pública. Tuve la oportunidad de trabajar en un grupo financiero. Y en ese momento me apoyaron para poder realizar una maestría en la administración de empresas. Un MBA en un part-time program en Estados Unidos. Ahí mismo me dieron las herramientas para tomar después seis diferentes tipos de diplomados. Y te comparto que si bien era cierto que teníamos un gran nivel de ingresos y de proyección, hubo algo dentro de mí que no me permitía estar a gusto. Y realmente era que no tenía libertad de tiempo. Estaba básicamente encerrado y atado. Y eso me llegó a un punto de estar completamente atrapado. No me sentía cómodo con lo que hacía. Y después de casi diez años, ¿verdad? Salimos del sistema financiero y nos dedicamos a realizar diferentes tipos de negocios. Negocios en los cuales me fue muy bien. Gané. La verdad es que de una manera espectacular. Pero ¿qué crees? También como todos los negocios, hay riesgos. Y pues bueno, pues no ganamos en unos muchos. Yo digo que pagué maestrías muy caras en la forma de desarrollar negocios tradicionales con inventarios, con cobranzas. Me quedaron a deber mucho dinero, temas de jurídico, locales, salarios. Ya conoces toda esa historia. Pues bueno, me hizo pensar nuevamente que debería de existir alguna manera distinta, diferente, un camino diferente para generar nuevos ingresos. Y fue cuando yo llegué justamente en ese momento de mi vida. Básicamente tenía 50 años donde me hacen una invitación y completamente toma sentido el participar en una de las oportunidades para mí más importantes de mi vida hasta el día de hoy en lo que se refiere a la parte de los negocios. Así es que tengo un objetivo de llegar a ser vicepresidente superior en esta compañía que me ha abierto las puertas con un crecimiento de personal maravilloso. Gracias a los grandes mentores, al sistema tan sencillo, tan replicable, incluso divertido, que me ha permitido conocer a personas maravillosas. Déjame entrar en materia justamente el día de hoy de quién es nuestra compañía ACN Flash. Esta compañía le pertenece a All Communication Network, que es la compañía número uno del mundo en venta y red. Y esta compañía hoy aquí en América Latina, en México, Colombia, Perú y toda la expansión que se viene, es la primera compañía que te va a premiar a ti, te va a recompensar por compartir los servicios esenciales que hoy ya distribuye la compañía. Te platico que contamos hoy con los registros ante las principales asociaciones de ventas directas a nivel global. Pertenecemos al grupo selecto que ha ganado, en este caso, nuestra compañía en el 2018 ganó el premio a los titanes de negocios, ¿verdad? Fue reconocida como un titán de negocio en el 2018. Hemos sido portada de las principales revistas a nivel global como la revista IN500, Magazine IN500, donde incluso en nuestros primeros cinco años ya nos posicionaba en el número 22. ¿Te imaginas que en tan solo cinco años este es el número 22 de las principales empresas? Bueno, pues ahí estábamos ya nosotros, listamos en bolsa, tenemos una calificación A positivo por la calificadora, aquí donde ves un logotipo que dice triple B, bueno, pues ahí tenemos un A plus. Y mira, no te quedes con lo que te estoy diciendo, entra a estas páginas que tú estás viendo al calce, www.acn.com o www.aswhoisacn.com. Aquí lo estás viendo al pie de la pantalla, toma un screenshot, investiga, entra y ve quién es ACN. Te vas a dar cuenta de todo lo que estoy platicando, es cierto. Déjame darte más antecedentes de toda esta trayectoria exitosa y documentada que tiene la compañía. Pues hoy ya nos permite ser la compañía número uno a nivel global de distribución de servicios de telecomunicaciones, de electricidad y de otros servicios esenciales. Nadie hace lo que nosotros hacemos a nivel global. Y déjame decirte que en este año, en el 2020 que estás viendo este video, vamos a cumplir ya 27 años exitosos en la industria. No nada más eso, ya nos han abierto la puerta 26 países y ahora el país número 27, que es Perú, que estamos justamente en el lanzamiento para el mes que entra, el mes de marzo. Hagamos la liberación del servicio punta de lanza en Perú, que más adelante no vamos a explicar al respecto de él. Déjame darte de una solidez financiera que tiene nuestra compañía. En los últimos cinco años generamos ingresos de 4 billones de dólares, 4 mil millones de dólares es lo que estoy hablando en esta cantera en los últimos cinco años, lo cual te habla de una compañía muy sólida financieramente hablando y hemos sido ya validados por millones de clientes a nivel global en todos estos 26 países y próximamente ya Perú. Algo que me gustó mucho cuando yo escuché esta oportunidad es justamente esto, que la compañía tiene sus corporativos, tiene oficinas en lugares regionales estratégicos para atender a todos los clientes y atender a todos los distribuidores de la compañía. Este que estás viendo en fondo de pantalla le pertenecía a una dependencia de inteligencia y seguridad en Estados Unidos. Bueno, pues este edificio ahora es nuestro, se compró de contado. Está en Charlotte, Carolina del Norte y ahí están nuestros cuarteles generales de la compañía. Tenemos ocho corporativos más en Montreal, en Canadá. Tenemos en la Ciudad de México, Insurgente Sur, ¿verdad? Tenemos en Bogotá, en Colombia. En Europa tenemos dos, en Goclavia, en Polonia y otro en Amsterdam, Países Bajos, en Holanda. En lo que es la parte de Asia, en Seúl, Corea, para Corea del Sur. En Tokio, para Japón. En Sydney, para la parte de Oceanía, desde Australia. Así es que esto es maravilloso que esta compañía te soporta en diferentes regiones. Ahora, algo que toma mucho, tomó mucho sentido cuando yo escuché, espero que también sea para ti. Nuestra compañía ya fue validada por 27 países, ya nos abrieron 27 ministerios de telecomunicaciones, energía y servicios, las puertas, las autorizaciones, pero no nada más eso, no nada más de los millones de clientes. No, no nada más eso. Escucha bien, hoy por hoy tenemos más de 200 aliados estratégicos que con las alianzas que hacemos, nos permite brindar los servicios a nivel global en las diferentes áreas, ya sea telecomunicaciones o energía. Y tú puedes reconocer seguramente alguna marca aquí en pantalla, como Verizon, como Spring, como T-Mobile, como Virgin Mobile, incluso como empresas como AT&T, como Movistar, como ADT, como Dish, Direct TV, Sky, ¿verdad? Y muchas, muchas más. Todas son las números uno, las números dos a nivel global en los servicios de telecomunicaciones y energía. Y esto toma mucho sentido. ¿Quién podría tener mejor capacidad para analizar a una compañía y una oportunidad si no estas más de 200 marcas, más de 27 gobiernos al día de hoy? Y déjame continuar avanzando con los servicios esenciales que tenemos. Hoy, en Estados Unidos, para hogar y para empresas, la compañía, que es donde arrancó, que ya va a cumplir 27 años, distribuimos servicios como telefonía celular, servicios de internet, servicios de paquetes, lo que llaman bundles o doble play o triple play, entre telefonía, celular, internet, televisión, luz, gas. Cuando escuché luz, dije, ¡guau! Una compañía que me permite tener esto me llamó muchísimo la atención. Servicios de seguridad, monitoreo y automatización de hogares, sistemas de procesamiento de pago, como terminales punto de venta o datáfonos, como mejor se les conoce. También, ¿qué es lo que ya tenemos hoy en México? En México, arrancamos en 2016, y hoy a tres años y medio, ¿qué tenemos? Telefonía móvil, con nuestra marca punta de lanza, Flash Mobile. Tenemos servicios de seguridad, monitoreo y alarmas, con nuestro socio aliado estratégico número uno, ADT. Y tenemos internet, Wi-Fi, perdón, inalámbrico, de banda ancha, con nuestro socio, Retemex, con una red completamente nueva, en la que vamos volando. En Colombia, tan solo un año y fracción que arrancamos, bueno, pues tenemos igual tres servicios, telefonía celular, con Flash Mobile, televisión satelital, con nuestro socio, Direct TV e internet. Y fíjate que algo que viene adelante, viene telefonía para casa, viene luz, viene gas, vienen todos servicios que vimos adelante. Así es que esto es maravilloso, que nos encontramos justamente en el momento del cambio, en el momento del punto de inflexión. Y te platicaba que estamos justamente desde el pasado 20 de noviembre con el lanzamiento, que hoy estamos en pre-lanzamiento para salir ya el mes que entra a servicio al público, a los usuarios. Déjame darte cifras interesantísimas. En población en Perú hay 32 millones de habitantes y hay suscriptores, 38 millones. ¿Qué significa esto? Que hay una población, una penetración del mercado del 122% que te asegura que allá es negocio, ¿verdad? Como aquí en México hay más de 110 millones de líneas activas, para que te des una idea, y somos 130 millones de habitantes. El mercado de prepago en Perú representa el 82%, lo cual garantiza, y justamente donde vamos a entrar, garantiza un gran éxito que vamos a tener ahora en nuestra apertura en Perú. Y el crecimiento que ha demostrado este mercado ha sido de más o menos un 5% de manera sostenida. Lanzamos justamente en este primer trimestre ya a público para, con todos, amigos peruanos, vamos con todo a contactarse, a usar el servicio y hacer un gran negocio. Ahora déjame hablarte en las siguientes láminas, dos láminas. Te voy a hablar de algo que también me gustó mucho. Es algo completamente disruptivo, distinto, diferenciador de la compañía. Y es que tiene un programa que se conoce como Vx5 en México y Colombia. En Estados Unidos, Canadá y Europa se le conoce como Strive for 5. Y para Perú va a ser Vx7. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente cuando tú refieres a un amigo, un familiar, a que se hagas cliente de Flash Mobile, tú vas a estar obteniendo un servicio, un saldo de gratuito adicional para tu servicio. Imagínate, tú eres la chica del centro, le dices a tu papá, a tu mamá, a tu mejor amiga, a tu esposo, tu novio, tu hermana, ¿verdad? Que se pasen a Flash. Cuando tú tienes 5, el promedio de la recarga de estas personas te va a estar regalando la compañía mes tras mes. Y entonces ya estén con nosotros y estén pagando el servicio, tú vas a estar recibiendo, recibiendo servicio gratis. Yo llevo 17 meses con servicio gratuito en mi línea. Próximamente el 13 estaré recibiendo mi mes número 18 de servicio gratuito. Esto es único. Me ha ahorrado más de 8 mil pesos de telefonía celular solamente con una de mis líneas. Para que te des idea, imagínate una casa donde hay 5 o 6 servicios. Entonces esto nadie lo tiene, es diferenciador, es único y me encantó que tú puedas hacer tu servicio gratis con tan solo referir y comentar el servicio. El otro tema que me encanta, porque a mí me gusta ayudar, es justamente la compañía hace una campaña total de apoyo social. Para aquellas personas, aquellos niños, aquellos adultos mayores que se encuentran en situación adversa, económica y por ende alimenticia. Bueno, la compañía dio un paso adelante y hoy tenemos convenios con los bancos de alimentos de México, con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Próximamente con la Asociación de Bancos de Alimentos en Perú, ¿verdad? Como en todos los países, para seguir alimentando a miles y miles de niños todos los meses llevándoles comida a su casa. Así es que tan solo vamos a darle a que un niño o un adulto mayor tenga acceso a él. Ahora, dirías, oye, bueno, pues ¿cómo le hago para comenzar? Te platico. Mira, tú tienes ya hoy por hoy dos visiones. Una es que te hagas cliente de los servicios de ACN Flash. Servicios como telefonía, como internet, como si hay una alarma. Estás en Colombia, puede ser también de Direct TV, televisión satelital. O si estás en Europa, vamos, donde estés, hazte cliente nuestro. Tú puedes hacer así. Vas a participar con una empresa altamente ética, transparente. Vas a participar en nuestros convenios que tenemos para alimentar a niños y adultos mayores. Tú que puedas obtener tu servicio gratuito y ahorres mucho, mucho, mucho dinero y que también tengas la posibilidad de integrarte con nosotros. Que esa es la opción número dos. Que tú te vuelvas un brand leader, un líder de marca en tu localidad, en tu región, en tu estado, en tu país. Bueno, básicamente, ¿qué es un brand leader o qué es un IBO? ¿Qué es un independent business owner? Bueno, tú pues vas a poder generar ingresos como las grandes compañías cuando, ¿qué? Decenas, después centenas, después miles de personas estén pagando su servicio celular, su internet, su televisión y otros servicios a través de la distribución que tú estés liderando en este momento. Y tú para convertirte en brand leader, ¿qué vas a obtener? Vas a tener un gran soporte. Dinero, vas a tener más de casi 54 páginas completamente personalizadas en inglés y en el país de cada uno de los 27 países. Vas a tener un call center para atención a tus clientes, para atención a ti, chat en línea, correo electrónico, llamadas, etcétera. Todo un back office, un CRM, un Customer Relationship Management, para darle seguimiento con todos los reportes que emanan, donde vas a ver qué clientes tienes, de qué país, de qué servicio, cuál se ha pagado, cuánto te van a depositar, toda la capacitación que tiene la compañía en su seguimiento que nos da a nosotros. Y evidentemente, irte beneficiando de cada una de las asociaciones con nuestros aliados estratégicos que ya tiene la compañía a nivel global. ¿Cuánto es lo que tú vas a invertir en adquirir tu licencia de distribuidor como brand leader? Pues bueno, en el caso de Colombia, la licencia internacional tiene un valor de 975 mil pesos colombianos. En el caso de Estados Unidos, 199 dólares americanos. En el caso de México, 6 mil 700 pesos más envíos y tu dinero te decimos. Y en el caso de Perú, de 995 soles. Un solo pago con el cual tienes acceso directamente a esta licencia de distribución internacional. Y ahora voy a entrar a platicarte sobre el plan de compensación. ¿Qué significa esto? La forma en la que la compañía va a retribuir tu actividad, tu referenciación, tu recomendación. Bueno, entonces voy a aplicar las tres principales maneras que tiene la compañía. La primera, básicamente, te va a retribuir por todos los clientes que tú refieras a la compañía. Todos los clientes de luz, los clientes de gas, de internet, de celular, todos los clientes. ¿Ok? Bueno, de esos tú vas a poder ganar. Fíjate bien, hasta el 10% de su facturación mensual. Ponte a pensar que te quedes tú con un porcentaje de tus propios servicios y los servicios de toda tu familia y todos tus amigos y todos tus conocidos. Bueno, esto está padrísimo, no tiene límite. Haces el trabajo una sola vez. Eso le conoce como ingreso residual. Y vas a estar cobrando mes tras mes, año tras año, mientras estas personas estén usando y pagando los servicios con nosotros. Esto va a encantar. ¿Ok? La segunda manera es que hoy nos encontramos justamente en una expansión a nivel global. Y en esta expansión que tenemos a nivel global, tú vas a poder participar, ¿verdad? De hasta el 6% de todos los pagos de todos los clientes de tus socios distribuidores, ya que tú serás el líder que estará al frente de esta expansión. ¿Ok? Bueno, pues está padrísimo. Ahorita voy a poner un ejemplo que vas a entenderlo de una manera muy sencilla y la parte que explota dinámica de este modelo de distribución, que básicamente lo llevan todas las comunidades compañías, porque abren un lugar y después abren tiendas por todos lados. Pues justamente nosotros se trata de abrir muchas tiendas, pero lo hacemos de una manera inteligente y sencilla. Déjame entrar ahí. Fíjate bien. Tú eres la persona que se encuentra hasta arriba. Vamos a poner todos los parámetros para este casi hipotético. ¿Ok? Si cada uno de tus brand leaders, de los líderes de marca, tú eres el primero. Adquieres 40 clientes. ¿Ok? Y tú lo vas a compartir a dos personas para que también ellos se conviertan en líderes de marca y adquieran 40 clientes. Ellos a dos que adquieran 40 clientes. Ellos a dos que adquieran 40 clientes. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que vamos a decir que en Colombia se paguen 30 mil pesos de servicio. En México, 200 pesos, algo muy normal que se pague de telefonía celular, por ejemplo, en ES. Y en Perú, de 40 soles peruanos. ¿Ok? Esa sería la segunda premisa. La tercera, ya la dije, que tú les compartes a dos personas. ¿Qué pasaría con las primeras dos personas? Para ti eso representaría tu primer nivel de distribución. Cuando ellos le comparten a dos personas más, cada uno de ellos, sería tu segundo nivel de distribución. Ellos le comparten a dos y sería tu tercer nivel de distribución. Y te das cuenta, tendrías, si repetimos este ejemplo, dos que dicen a dos son cuatro, que dicen a dos son ocho, que dicen a dos son 16, 32, 64, 128. Si lo sumamos, en siete niveles tú tendrías 254 distribuidas. Y observa cómo la compañía, a mayor profundidad, a partir del nivel 4 en adelante, te paga más. Medio punto porcentual, 2%, 3% y 6%. Entonces, tú tendrías, en este ejemplo, 254 distribuidores, todos con 40 clientes, tendrías ya 10,160 clientes. ¿Sabes lo difícil que sería para tú solo hacer 10,000 clientes? Nos tomaría mucho tiempo. Pues bueno, gracias al poder y sencillez de este sistema y este método que tiene la compañía de distribución, tú puedes llegar a tener una gran cantidad de clientes. ¿Y cuánto representaría esto en ingresos? Mira, para México, tú podrías estar generando 82,800 pesos de ingresos, mes tras mes, año tras año, contra solo seguir esta ecuación que te acaba de poner en este caso hipotético. En el caso de Colombia, serían 12,426,000 los colombianos. Y en el caso de Perú, de 12,546 soles peruanos. Maravilloso. Y tú lo que hiciste fue adquirir 40 clientes, compartírselo a dos personas y enseñarles a que ellos hagan exactamente lo mismo que tú hiciste, que adquieran 40 clientes y que lo compartan. Esto me encantó, no tiene límite. Este ejemplo es básicamente hipotético para que tú lo veas cómo funciona, pero realmente puedes crecer el nivel que quieras de manera horizontal y de manera vertical. La tercera manera que tiene la compañía, y esto me gustó mucho, es la forma en la que te va apalancando semana a semana por la adquisición de clientes. Se llaman bonos por adquisición de clientes dependiendo la posición que tú ya tengas en la compañía. Como toda empresa, ¿verdad? La compañía tiene diferentes niveles, diferentes posiciones, rangos, ¿verdad? Como tal, pues bueno, aquí tenemos seis niveles. Desde que tú te conviertes en un brand leader, ¿ok? Después te calificas por adquirir clientes y ahí vas avanzando. ¿Y qué te quiero decir con esta lámina? Mira, tú te puedes ganar, en el caso de Colombia, desde 45 mil pesos colombianos hasta 455 mil pesos colombianos. Cada vez que alguien entre a tu organización, ahí en tu zona, en tu localidad, en tu país, ¿ok? Y esta persona se va a un brand leader y se convierta en un brand leader calificado. Es decir, que adquiera, escucha bien, 4 o 5 primeros servicios y eso lo hace en sus primeros 30 días. Tú estarás ganándote un bono que va desde 45 mil a 455 mil pesos en Colombia. En México de 300 pesos a 3 mil, 200 pesos. Imagínate en México, que tú ya tienes la posición, por ejemplo, de TC. Yo te invito a que llegues lo más rápido posible a esta posición. Ahí es donde todos estamos buscando llegar como primer meta de corto plazo, ¿verdad? Porque ahí realmente empiezas a probar la libertad. En el caso de México, aquí, tu bono es de 2 mil 300 pesos por cada persona que tu equipo y tú le ayuden a calificarse. Imagínate que le ayudas a 10 personas. Serían 23 mil pesos en una semana. O que le ayudas a 100 personas en un mes. 230 mil pesos. Está padrísimo el modelo. Está potente el modelo. Está comprobado que es muy sencillo realmente realizado. Y te tengo muy buenas noticias. A partir del TC en adelante, la compañía, los máximos productores, les regala completamente, todo pagado, un viaje para dos personas a lugares preciosos. En este caso, en el mes de mayo, se van a ir los top productores a Xcaret. Cinco días, cuatro noches, totalmente incluido. Aparte, con grandes formaciones, convivir con los grandes líderes, con los grandes resultados, para seguir aprendiendo, aprendiendo de ellos. Es que está muy bien lo que tú puedes ver los bonos también en Perú, desde 45 soles hasta 455 soles. Por cada persona que tú le ayudes a tu organización a que se califique como un centro de distribución cualificado, ¿verdad? En sus menos 30 días, 4 o 5 servicios y listo, te ganaste segundo. Me preguntarás cómo lo logramos básicamente como se logra en cualquier tema. Capacitándote, formándote, ¿verdad? Teniendo asistencia. Pues tenemos un sistema muy sencillo, replicable, divertido. Prácticamente yo les digo que es como el copy-paste. Copia cómo lo hacemos y repítelo. Tenemos capacitaciones locales, en tu localidad. Va a haber una persona ahí o quizás tú vas a hacer que va a quedar la capacitación. Tenemos entrenamientos en línea todos los días, a diferentes horas. Tenemos una biblioteca impresionante también de entrenamientos en línea que tiene la compañía. Tenemos eventos nacionales e internacionales. En Colombia, ahorita en Perú están dando muchos eventos. En la Ciudad de México tenemos nuestro próximo evento. En Puebla, el mes de abril 2020, tenemos nuestro gran evento, primer evento de este año. Y ojo, tenemos todo un soporte por parte de la compañía que está atendiendo de entrada, de arranque tus primeros 30 días y después de manera continua, la compañía y nosotros en equipo, vamos haciendo que tú llegues a lograr tus diferentes metas. Vayas aprendiendo, vayas creciendo con este gran programa de desarrollo personal con un plan de compensación. ¿Qué te parece? Es decir, aunque tú seas un empresario independiente, nunca, nunca va a estar solo porque siempre va a estar acompañado de tu equipo. Tenemos nuestra siguiente cumbre, como te lo mencionaba, en Puebla, en el mes de abril. Y todos los días, toma nota de esta pantalla, todos los días tenemos presentaciones por diferentes líderes de todo el país, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de España, ¿verdad? En esta liga, 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Conéctate para que sigas entrenándote en el sistema, sigas aprendiendo de los mejores líderes y tú puedas también participar como hoy por hoy lo estamos haciendo. Y déjame te platico los bonos que tenemos hoy, que estás viendo tú este video, 20 de, en febrero del 2020. Bueno, tú en Colombia puedes llegar, fíjate bien, en 60 días puedes ganarte 3 millones 950 mil pesos colombianos. En México en 60 días, 55 mil pesos. Te digo que te ponen hasta 60 mil pesos, son 55 mil pesos en México. ¿Cómo te caerían, verdad? Arrancando abril que te estén llegando a tus depósitos por 55 mil pesos. Puedo arrancar hoy justamente en el mes de febrero. Y bueno, Estados Unidos, más de 1,500 dólares. Déjame explicarte muy rápidamente en qué consiste estos bonos de arranque rápido. No son para todos, no se trata el negocio realmente de esto, pero la verdad te ayuda. Y están ahí, no los dejes sobre la mesa, gánalos. Ve por ellos. ¿Qué hay que hacer? Primero te conviertes en un gran líder calificado. ¿Qué significa? Porta tu servicio, 4 o 5 personas más y listo. Y eres un gran líder, ¿ok? Cuando calificado. Cuando esto sucede, ya tú puedes empezar a generar ingresos. Paso número 2, ¿ok? Conviértete en un ETB. ¿Y cómo es esto? Primero, básicamente, compartimos la oportunidad a dos personas más. Ellos hagan lo mismo que hiciste tú. Se conviertan en QBLs con sus primeros 4 o 5 servicios en 30 días. Si esto pasa en 30 días, tú te vas a ganar al primer bono de 5 mil pesos. Hay que checar el plan de compensación para que las pongan la política de pago. Y segundo, es llegar a los siguientes 30 días a que le compartas a una persona más. Y ahora a ellos tres los ayudes a que se conviertan en ETT. Lo mismo que hiciste tú. Que ellos tengan a sus dos socios con sus respectivos cuatro o cinco servicios. Si todo esto pasa en 60 días, tú estarás ganándote un bono de 55 mil pesos mexicanos. Así de sencillo. Así es que, y tenemos otros bonos más. Así es que, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves tú ganando dinero o te ves tú solamente ahorrando dinero? Si te ves solamente ahorrando dinero, muchísimas gracias. Conecta tu servicio de telefonía celular, conecta tu servicio de ADT, contacto de alarma, tu servicio de internet, ¿verdad? Vas a ayudar a alimentar a un niño, le vas a ayudar a tu amigo, a tu compañero, a tu familiar que te invitó a ver esta presentación. Apoya a la persona con esta invitación. Dos, haz tu servicio gratis. Selecciona tu plan, vete gratis y ahorrate mucho dinero. Pero sí, y habrá terminado la presentación para ti hasta aquí. Pero si tú te ves ganando dinero inmediatamente convertidos en plan líder, di a la persona que te invitó a ver esta presentación, contáctame a mí, ¿verdad? También, si eres de las personas que te estoy invitando, para explicarte cómo arrancamos inmediatamente con todo un plan de arranque, para llevarte a lograr los éxitos. La verdad es que el futuro se nos viene de éxito. Vamos a abrir. Estamos en la apertura de la apertura de Perú. Después viene Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, el gigante de Brasil. Vamos más de 750 millones de usuarios en toda esta región y mucho más. Así es que recuerda que Flash eres tú. Somos todos. No te dejes para mañana y empieza hoy. Empieza el día de hoy a desarrollar esto. Ha sido un placer estar contigo esta noche. Y si tú decidiste, vamos a trabajar hombro a hombro. Yo voy a estar aquí todo el tiempo, apoyando todos los días, para que juntos logremos este gran sueño que tenemos. Así es que pasa una excelente noche. Dios te bendiga y por favor, cuídate mucho.